Por así, Dano, mira, mira, Danito, eh, mira nomás, un platito de menú, mira nomás, cebollita, mira, mira, kilito seco, mira, eh, doradito, oreganito, y qué más, ándale, mira, dice el gringo, I like my avocado, el avocado, hey, tú, Dano, andaba comiendo tú a menudo, ayer la medallita, tú mandame unos menudos acá para la White House, y amigos, así me dijo el Trumpas, y ya les digo, miren, estoy aquí en la medallita, amigos, estoy disfrutando de un rico menudo, es una tradición aquí en Zamora, el menudo, principalmente a los fines de semana, aquí en esta menudería, es sábado, domingo y lunes, a partir de las nueve, y ya a ratito, como a eso, a las doce, ya no hay nada, entonces, para que vengan todas aquellas personas aquí a la menudería, a la medallita, y miren, ahí están las tortillas, a ver, miren, muestro las tortillas ahí, como las están echando, aquí, así, le voy a hacer, un machito, y listo, vámonos recién, vamos a ver, ahora soy yo el que va a decir si está bueno este menudo, me falta algo más, ya sé, limoncito, limoncito del piollo, más limón, más limón, ahí está, limoncito, ¿qué más falta? ¿qué más faltará? Oh, oye, ¿tiene usted bolillo? Oiga, a ver, ahí me gusta también, ándale, écheme un bolito, ahí me gusta con tortilla y con bolillo, y miren, ándale, miren nomás, porque por allá tuvimos unos contactos de Monterrey que dijeron, nano, ¿no has probado el menudo con bolillo? Acá lo acostumbramos en Monterrey, o sea, en el norte, lo que sufre es con bolillo, a ti también me encanta con bolillo, más si está doradito, me encanta, pero también me encanta con tortillas de listamal, o sea, tortillas naturales, nada de harina, no, 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 naturalito, tortillas de listamal. Allá en el Carmen hay, por allí dos negocios que venden masa para hacer tortillas, desde, por ahí desde la madrugada, desde las 4 de la mañana ya están vendiendo, para todas y aquellas personas que quieran también, este, vayan allí a comprar masa, ya sea para el negocio, para que tengan algún evento, en cualquier momento voy para allá a hacer un video también de ese lugar, y bueno, sin más ni más, ya se redujo un poquito, porque me lo quiero devorar, ahí voy, eh, chequen, chequen, eh, desde el primer instante, muy bueno, va a ser un mole de faunsa, porque no te lo pasan así, un aguacatito, que no te lo pasan así, que no te lo pasan así, estoy aquí, disfrutando del menudo, comida popular, tradicional, mexicana, aquí en Zamora, en la medallita, menudería, aquí con nuestra amiga, ¿cómo se llama?, Chella, Chella, ¿cómo? Chella, 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 salud para la gorda, pedió un saludo hasta allá, hasta allá, donde, allá bien necesito, nos adelantó, gorda, que no iba a creer que iba a estar un día aquí con tus familiares, con las tías, darle un plato en menudo, bendiciones, gorda, allá, de acuerdo de ti, gorda, cremos buenos amigos, eh, cuando estábamos jóvenes, cuando yo vendía tacos ahí en el mercado Hidalgo, yo trabajaba ahí con Rosita Ibarra, ahí en la bucería de Don Luis, y iba a comprarme tacos allí, ella, Rosita, todos ellos estaban mis tacos, y a veces, cuando ella estaba libre, iba y me ayudaba a dar los vueltos, y de verdad, ya les digo, para Tere, saludos, saludos hija, y miren, yo les puedo decir amigos, que vengan, disfruten sus tradiciones, nuestra cultura popular, aquí en menudo, miren, y la gente viene, viene aquí, desde, en cuanto abren de embaladas, se viene la gente, se descuelga, se descuelga, y a disfrutar del menudito, y ya les digo amigos, déjenme seguir, este, yo disfrutando del menudo, y les envía a todos un cordial saludo, un fuerte abrazo, aquí desde la medallita, eh, en la ciudad de Zamora, Michoacán, aquí avenida Madero, aquí junto a las Tortas Carmelo, este negocio está ubicado entre Autocom, saludos para todos mis amigos, y contarlos ahí de Autocom Zamora, eh, también, aquí Tortas Carmelo, saludos para Carmelita, allí Tortas Carmelo, en frente a la gasolinería, aquí Mero, saludos para todos mis amigos, saludos para todos, adiós.